¡Muy pero que muy buenas banda hermosa! ¿Cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal bandita de mi vida Y en el día de hoy les traigo un videito nuevo De Secreto Shiny Ya cada vez nos faltan menos Hoy les traigo a Aizen Que está increíble, ahora lo vamos a ver Pero antes de ir a ver Aizen Shiny Quiero decirles que cuando estén viendo este video Muy probablemente estén en stream, en trovo Ayudando a Vape72 Y de paso yo farmando un poquito de oro para la actualización Porque les digo Capaz, porque capaz que lo ven muy rápido el video Hoy si son los primeros en verlo No voy a estar en directo todavía Porque voy a aprender más tarde, voy a aprender luego De que termine el partido del PSG A las 18 horas más o menos hora de Argentina Un poquito antes Así que banda los espero en trovito a la tardecita A pasar la tarde conmigo y nos vemos ahí Ahora si, dicho esto Vamos a ver a nuestro queridísimo Aizen Shiny Bueno banda, acá está Aizen Shiny Es muy fachero la verdad Es una de las mejores tropas Uno de los mejores diseños que he visto Sin ningún tipo de duda De Secreto Shiny Vamos a verlo en acción Pero está muy muy bonito Pega una locura la verdad Pega muchísimo Pega muy 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 mucho No, no, no La animación es hermosa amigos Debe ser una de las mejores animaciones De Secretos Shiny Y está muy lindo Su aura Todo, me gusta todos sus efectos En animación Está muy 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 bonito La verdad Bueno Muy lindo Vamos a ver la carpetita Cuanto daño hace Está pegando Shiny A nivel 150 4.4B Pega unos millones menos Que mi Cursor High Shiny O sea una locura Que me supone Shiny Lo tiene 137 Sin pasiva Sin pasiva O sea que con una buena pasiva Este personaje Se rompe Vamos a equipar Lo mejor que él tiene Claro Sí Bueno está muy bien Su team está muy bien Yo cambiaría esto Pero veo que tiene unos Falcons O sea que está por craftear Y al no tener pasiva Este Debe estar consiguiendo Debe estar consiguiendo Los Shards Para poder craftear A Falcon Por eso todavía no le he puesto Pasiva acá A ver Empty World Sí 14 tiene O sea le faltan 6 Para craftear Le faltan 6 Para craftear Ah por cierto Quiero agradecerle De todo corazón A Chino Fino Chino Fino Fue quien me prestó la cuenta Arranqué todo rápido El video y no lo dije Chinito Fino Fue quien me prestó la cuenta Así que le agradezco De todo corazón Al brother Em Y bueno Les decía Y esto ya es recomendación Para él Yo sacaría este Goujo Craftearía el Ichigo Pero creo que antes Le buscaría una pasiva A Aizen Pero bueno Como vos quieras Podés buscarle Si querés Antes el craft A Falcon Y luego La pasiva El problema es que Este personaje Va a pegar el doble Del Ichigo Que vas a farmear Si Si le sacás Una buena pasiva Y tenés para hacer Dos Red Roll Yo probaría Hacer esos dos Red Roll Y después juntaría Para el Falcon Total tu team Está bastante bien A ver cuánto pegas Tiene muchas horas jugadas Tiene 6000 Robux Gactados Tiene 9.5 De luck O sea Este Aizen Chaney Ha sido buscado Es un Aizen Chaney Que Tiene mucho luck Su cuenta O sea Está bien que le haya salido Porque invirtió Porque invirtió bastante 43.1B de DPS Casi 700M de DPS Está bastante bien Si tenés mucho tiempo jugado Y tenés todos los pases comprados Me imagino Si Y tiene todos los pases comprados Me parecería que Primero le metería un poquito más de horas En concentrarme En jugar Trials En farmear dinero Para poder mejorar las tropas Porque las tenés nivel bajo todavía Tendrías que tener todas las tropas Arriba de 140 Y no solo tener las tropas Arriba de 140 Espero que le voy a sacar el sonido Del juego gente Sino que Aparte de tener las tropas Al 140 Deberías Bueno Craftearte el Chaney Craftearte este Chaney Para acompañar a este Y buscale la pasiva Buscale la pasiva rápido Eso te va a aumentar El doble Tal vez El DPS Vas a subir el doble De DPS Muy buena la cuenta Me gustó mucho Insisto en agradecerte Chino Fino Y bandita Espero verlos hoy en Trovo Espero verlos en Trovito Los veo ahí Y bueno Nos falta Bertol Nos falta Bertol Chaney Y no nos falta más nada Bertol Chaney Y bueno Y ahora nos va a faltar El Chaney Del último mapa Pero por ahora Nos falta solo Bertol Chaney Amigos Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo Adiós